¿Qué pasa? El sonda es un fenómeno de una longitud muy chiquita en líneas generales. Es del orden de kilómetros, incluso menos lo que tenemos que ver. Y un error muy chiquito o una diferencia muy chiquita a la hora del pronóstico de cómo va a estar dispuesta la presión, cambia muchísimo. Hay muchos modelos numéricos, varios disponibles para el público en general, e incluso entre ellos las diferencias son abismales. Por ejemplo, además el sonda suele venir justo antes de un frente frío. Y la hora del ingreso de ese frente frío, cosa en la cual los modelos pueden tener un error de una, dos, tres horas o una diferencia, digamos, eso también es vital a la hora de pronosticar el sonda. Lo mismo que para las tormentas, las tormentas son cosas muy chiquitas. En invierno por ahí es más fácil porque nos afectan más sistemas muy grandes. Y el pronóstico por ahí se hace un poquito más fácil en cuanto a decir, bueno, el frente frío entra mañana, cerca del mediodía, una hora antes, una hora después, fantástico. Pero estos eventos que son tan chiquitos, tan locales y que siempre terminamos enterando de que en alguna localidad, algún vecino, alguna persona nos dice, che, me están informando tal cosa, pero miren que acá se me voló todo. El otro día un amigo me decía, salí al patio, volví y cuando miro pasa un trampolín, una cama elástica, perdón, del vecino que cayó donde estaba él. Entonces esas son cosas que siempre hay que tener en cuenta, uno trata de pronosticar, siempre trata de ser lo más preciso posible, pero también avisar que estos fenómenos que por ahí tienen, por ahí este caso en particular, sí se prevé prácticamente en toda la provincia, dice que está en la página del servicio para ver las alertas, pero también hay que focalizar y saber que en algún punto en particular es seguro que va a ser todavía más intenso. Y esa persona tiene que estar bien, tiene que estar preparada, tenemos que estar esperando siempre lo mejor, pero listo para lo peor.